Así piensan los mexicanos. Y ya está en el estudio mi queridísimo Adrián Villegas. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, muy contento de estar contigo, mandándole un saludo a Jaime donde se encuentre. Le mandamos un saludo y muy contentos como siempre de estar con el auditorio tuyo y el auditorio de Jaime. Muchas gracias, Adrián. Y hoy vamos a platicar sobre una encuesta del Buen Fin. Así es. Fíjate, Fer, que en Gabinete de Comunicación Estratégica este tema ha sido algo que hemos venido siguiendo desde prácticamente su inicio. ¿Por qué? Porque siempre es interesante para nosotros conocer cómo reacciona la sociedad ante este tipo de grandes fenómenos que se habían retrasado tal vez en nuestro país porque la costumbre en Estados Unidos del Viernes Negro, Black Friday, era muy común. Y, bueno, finalmente llegó a nuestro país. ¿Pero qué ha pasado a lo largo de todo este tiempo? La encuesta que traemos está comparando datos de lo que hicimos en el 2016 con lo del 2017. Y a mí me parece básicamente ponerlo en el contexto de que muchas de estas respuestas reflejan probablemente que hay una proporción de la población mexicana que no está de un estado de ánimo, digamos, muy positivo y que tal vez por eso no necesariamente está viendo el buen fin como en algunas otras ocasiones al principio se podía ver. Y si quieres, mira, Fer, entramos con la primera pregunta que es importante, es nuestra lámina número tres y nos puede ayudar la producción, que tiene que ver con algo que es la conducta del consumidor. O sea, ¿somos consumidores mexicanos, los mexicanos básicamente de impulso o somos consumidores que planean las cosas? Y entonces esta pregunta comparado 2016 con 2017, como lo puede ver el auditorio, cree que las personas que realizan compras durante el buen fin planean con anticipación el gasto y sus compras o lo hacen de manera impulsiva. Y lo que estamos viendo es que sigue permeando fundamentalmente en esta encuesta nacional a 600 adultos en toda la República Mexicana, obviamente, por vía telefónica, es que, pues, digamos que en términos gruesos, siete de cada diez, tanto en el 2016 como en el 2017, Fer, consideran que somos compradores impulsivos. Y van a aumento, o sea, ¿estás viendo la diferencia de un año a otro? Ah, así es, de 69 a 72. Sí, este es interesante porque mucho se ha discutido sobre la inmadurez en términos de finanzas que tiene la sociedad mexicana. O sea, el comprar por comprar o el no hacer un análisis correcto de qué es lo que van a gastar y cómo van a pagarlo, sobre todo, ¿no? Yo he visto que en los últimos años se ha hecho mucho hincapié en que las personas, pues, que tengan una educación financiera, ¿no? Así es. Y mucho se habla en estas fechas del buen fin y cuando hay descuentos en las tiendas, de que tengas un presupuesto de lo que vas a gastar, de lo que necesitas realmente comprar. Pero, o sea, ver estas gráficas, de verdad, sí es preocupante porque entonces nos podemos dar cuenta de que la educación financiera de los mexicanos va... Está, yo diría, sí, que están muy en pañales, o sea, realmente muy en pañales de acuerdo a las percepciones de los encuestados. Es muy cierto y hay mucha gente que considera que, bueno, comprar a 12 meses, a 14, 16, 24 meses es como tener dinero de más, pero en realidad se va acumulando y después cuesta mucho trabajo. Habrá gente que está pagando lo que compró en el buen fin hace dos años prácticamente, ¿no? Entonces, pues la siguiente lámina era una apreciación sobre qué tanto la población entrevistada considera que este, el buen fin, ha beneficiado a las familias mexicanas. En general, una pregunta muy amplia y lo que nosotros estamos viendo en esta secuencia desde 2014 hasta 2017 es que básicamente la percepción de que la economía mexicana mejoraba mucho, digamos, o algo con estas propuestas del buen fin pues era del orden de 15.7 más 31% en el 2014, lo cual ya nos daba alrededor de un 46, 47% y este año la percepción es que solamente mejoraría en poquito más de un 37%. Así que se va perdiendo aparentemente desde el punto de vista de la percepción de la gente perdiendo la sensación de que beneficia. Claro, pero entonces tú ves cada año que, o sea, van subiendo como las ganancias, ¿no? Lo que se va a obtener. Estamos hablando que este año son cien mil millones de pesos. Así es, exactamente. Entonces, es más del doble de lo que se captó el año pasado. Entonces, tú estás diciendo que la percepción de la gente es otra pero entonces hay como una doble, una dualidad porque entonces van a comprar pero entonces saben que no les beneficia porque saben que se van a endeudar. Extraordinario esta reflexión, Fer, porque, bueno, a final de cuentas esta es una percepción que le hacen en términos generales. ¿Usted cree que le beneficia a las familias mexicanas? Y aquí lo que estamos realmente midiendo es que la idea en general de la población es que esto no beneficia aunque ellos probablemente en lo particular si vayan y si hagan algún tipo de compra. Entonces, es normal en las encuestas ver este tipo de contradicciones entre los datos duros que siempre nos va a dar al final de cada buen fin la ANTAT que es la que nos dice las grandes cifras de los consumos y los tipos de consumos con lo que se percibe. Entonces, por un lado podemos decir no, 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 eso está mal pero en el fondo hay un gusanito interno que hace que vayamos y que a lo mejor no necesitemos nada pero bueno, vámonos a darnos una vuelta a ver qué encontramos. Y incluso en este mismo tenor Fer, si todavía tenemos el tiempo le preguntamos a la gente ¿qué tanto cree usted que le beneficia a ciertos actores de este fenómeno económico y social? A las empresas, la mayor parte de nuestros entrevistados nos dice que sí que el beneficio fundamental es para las empresas que venden que comercializan esto. Los bancos por la cuestión de tarjetas, etcétera también 90%. El propio gobierno porque se habla de que se aumenta el consumo interno y este es un factor importante de avance del país, un 80%. Y la percepción es que a los ciudadanos propiamente he dicho que son los que compran solamente un 32% nos diría que esto está así. Si quieres pasamos a Fer para ir adelantando esto a nuestra lámina número 7 pedimos por favor que nos pasen a la lámina número 7 esto como siempre está en www.gabinete.mx evidentemente estará en tu Twitter en el Twitter de Jaime ¿Usted cree que las ofertas mejoran año con año o empeoran? Esa era una pregunta pues muy normal, muy sencilla y la verdad es que de 2017 a 2016 vemos una cierta tendencia a pensar que están empeorando el tipo de ofertas pero nuevamente es esta cuestión no, no, sí, yo creo que empeoran pero bueno, el gusano, la curiosidad hará que muchísimos que ya lo hicieron desde el jueves en la noche en la madrugada que empezaron estas cuestiones entonces ahí tenemos esta dualidad Adrián, una pregunta ¿Qué días hacen estas encuestas? ¿Cuántos días antes del buen fin? Esta encuesta se hizo apenas una semana antes una semana antes así que está muy reciente ¿Sabes que estaría interesante hacer una o sea luego luego que acabó el buen fin Sí, un post se llamaría a ver qué pasó ¿Fue usted? ¿Cómo le vio? ¿Cómo le vio? ¿No lo vio? Exactamente Eso lo vamos a intentar Una cuestión que hemos medido es si las ofertas son reales o son ficticias o sea, si realmente hay una una bajada de precio porque antes había habido una subida de precio etcétera y esto es muy normal en México somos desconfiados solamente un 27% piensa que las ofertas son reales Fer el año pasado era un 29% o sea, desconfiados pero ahí iremos seguramente a las tiendas ha realizado compras durante el buen fin en años anteriores bueno, estamos teniendo casi un 40% 39.7 en 2016 y un 38.9 en 2017 que dicen que sí han ido al buen fin esto pues venían diciendo que no, que no es ese pero bueno 4 de cada 10 nos dice que han ido al buen fin ¿Piensa usted comprar algo durante el buen fin de este año? Bueno, pues la mayor parte nos dijo que no esto va descendiendo es nuestra lámina número 10 de 27.5 bajó subió de repente a 31 18.8 17.3 pero son de estas muchas cosas que la gente dice hoy no, no si contesto que sí voy a ir a lo mejor no está tan bien porque parece que bueno, soy un individuo que se deja llevar por el marketing por otras cosas pero bueno habrá que esperar a los datos duros realmente de qué ocurrió y esta pues si quieres podemos terminar con esto si te parece bien nos quedan dos minutos dos minutos ok, perfecto ¿qué tipo de oferta le interesa más a usted? los descuentos o pagar a meses sin intereses interesantísima esta pregunta nuestra lámina número 11 descuentos es lo que más la gente está buscando más que fíjate pagar a meses sin intereses este año está creciendo 27.9 pero sigue dominando el descuento hay personas que sí se han dado cuenta que estar pagando a meses sin intereses puede ser algo positivo si es que ellos saben llevar sus finanzas pero la suma de los pagos a meses sin intereses de repente se va convirtiendo en una carga muy muy fuerte una carga muy muy fuerte que les cuesta mucho trabajo los mexicanos porque la verdad hay muchos mexicanos que les batallan para completar la quincena llegar a la quincena esa es la realidad de muchos mexicanos entonces pues bueno quisieran las ofertas y cerramos con esta perla porque no tiene planeado comprar nada en el buen fin me parece maravilloso 36.4 dice pues no tengo dinero simple y sencillamente no tengo dinero que eso se junta con tengo otras prioridades tengo deudas que es un 5.1 ya estamos ahí un cuarenta y tantos por ciento no quiero endeudarme un 3% estamos hablando de cerca de 40 45% de la gente que dice bueno pues no tengo por qué y los demás argumentan que es simple y sencillamente marketing pero los datos duros los vamos a tener cuando acabe este 20 de noviembre o el domingo el domingo creo que se acaba el buen fin y pues nuevamente otro fenómeno socioeconómico muy interesante la sociedad mexicana decimos no, no, no tal vez no lo voy a hacer pero habrá que ver darse una vuelta en las tiendas que parece ser que están repletas desde las 7 de la mañana están haciendo colas había videos en redes sociales de cómo estaban desde antes de abrir las tiendas así es y en cuanto abrían ya entraban corriendo de verdad entraban corriendo bueno pues así es y bueno pues sigamos la conversación mi twitter arroba adriane encuestas ahí pueden encontrar muchísimas cosas más de estas y también en su página de internet en www.gabinete.mx muchísimas gracias gracias a ti buenos días a todos y buen fin buen fin vamos a una pausa no se despeguen no se despeguen